Bueno, vamos a revisar otras informaciones, en cierta medida también tiene que ver con esto que estábamos hablando, el crimen organizado. El gobierno inauguró este jueves el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, una reunión en la que estuvo ahí presente la ministra Carolina Toá, el subsecretario Manuel Monsalve, con el objetivo de generar mayores coordinaciones precisamente para abordar este tema y también lo que es relación con las migraciones, el plan de migración y lo que denunciaba la ministra Carolina Toá, en que fue rechazado un vuelo donde iban a ser expulsados precisamente ciudadanos venezolanos. El país, Venezuela, habría rechazado ese vuelo. Daniel Tirz nos va a contar más sobre esto. Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, todas las atenciones eran las que estaban puestas en precisamente esta inauguración del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado. Estaban reunidas las distintas autoridades de materia de seguridad aquí en el Palacio de la Moneda. Las más altas autoridades estuvieron reunidas aquí. Las policías, también la ministra del Interior, por supuesto el subsecretario, subsecretarios de Defensa, de Fuerzas Armadas, entre otras autoridades, representantes del Ministerio Público. Y por eso la relevancia que tenía este encuentro enfocado no solo en el poder hacer un balance respecto a cómo ha ido la estrategia en materia de crimen organizado, sino también en poder tomar algunas medidas al respecto luego de un año de políticas respecto a esta materia. Pero finalmente toda la tensión se ha volcado a lo que ha ocurrido con este vuelo rechazado por Venezuela para expulsar migrantes irregulares en nuestro país. La ministra dijo que el gobierno de Chile ha hecho amplios esfuerzos para poder concretar y permitir estos procesos de expulsión, pero finalmente ha sido rechazado este vuelo que se iba a realizar el día de mañana con 60 migrantes expulsados de nuestro país. Finalmente Venezuela entonces rechaza esa autorización para poder aterrizar en el territorio venezolano y las palabras de la ministra del Interior fueron bastante enfáticas respecto a la importancia de poder avanzar en estos procesos de diálogo. Recordemos que el subsecretario del Interior ha anunciado un vuelo hacia Venezuela para poder coordinarse con las distintas autoridades en Venezuela precisamente respecto a la recepción de estos migrantes. Un vuelo por supuesto puede salir de nuestro país, pero tiene que tener autorización en Venezuela para aterrizar allí y llevar, trasladar a estos migrantes expulsados de nuestro país. Bueno, finalmente la ministra del Interior esta mañana confirmó que se había rechazado ese vuelo. Revisemos las declaraciones de la ministra Carolina Toda esta mañana en la sede del Congreso en Santiago. Amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que los procesos de expulsión se lleven adelante. Y yo quiero recordar eso. O sea, hay dos leyes aprobadas, hay suplementos de recursos, hay acuerdos que se han logrado con Venezuela para facilitar esto. Y lamentablemente este vuelo que tenía que partir mañana a Venezuela, o sea, llegaba hoy día y partió mañana, no fue autorizado, razón por la cual como gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Bueno, la ministra, como les decía, fue bastante clara respecto a que esas coordinaciones se estaban realizando. De hecho, dijo, tenemos un acuerdo y lo importante es que ese acuerdo se cumpla. Se ha planteado también esta mañana por parte del subsecretario del Interior que hay conversaciones con Perú, con Bolivia y con Venezuela para poder avanzar en estos procesos de expulsión. Todo en un contexto de crisis importante en materia de seguridad, con importante avance también del crimen organizado en nuestro país. Y por lo mismo se han realizado esta serie de reuniones en las últimas jornadas en el Palacio de Gobierno. También coordinaciones con el gobierno y la oposición en el Congreso, con el oficialismo y la oposición para poder avanzar en medidas que puedan garantizar mejoras en materia de seguridad. Sin ir más lejos, el mismo subsecretario del Interior planteaba durante la mañana que se han aprobado una serie de leyes en el último año para poder avanzar en línea con poder evitar que el crimen organizado siga tomando curso, digamos, en nuestro país en un contexto de una serie de casos de secuestros que se han registrado en las últimas semanas, también homicidios al alza que mantienen a las autoridades con bastante preocupación. Durante la mañana se realizó entonces esta reunión, lo decíamos, que según la ministra Toá detalló, la intención era poder hacer un balance de lo que ha sido este año respecto a las materias en contra del crimen organizado, pero finalmente también, dados estos fenómenos que se han ido multiplicando en las últimas semanas de secuestros, de homicidios y de delitos de alta connotación que han ido al alza las últimas semanas, finalmente entonces se concreta esta reunión con intención también de poder avanzar en algunas medidas concretas. ¿Qué medidas se tomaron? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio más detalles al respecto. Constituir un grupo de tareas de corto plazo para fortalecer, analizar y fortalecer las capacidades institucionales para la lucha contra el delito de secuestro. Ya hemos sido testigos del delito de secuestro. Las declaraciones entonces del subsecretario Monsalve planteó también que se han incorporado en el presupuesto una serie de recursos para las policías, también mayor tecnología en materia de aduanas de gendarmería. El 2024 decía también que se va a tener 78 mil millones para combatir el crimen organizado y como lo decía, hay mayor tecnología para poder combatir el crimen que está aumentando en nuestro país. Todo esto en un contexto, lo decíamos también, de bastante crispación en el mundo político. El subsecretario Manuel Monsalve también respondió respecto a las críticas que han surgido en la oposición, específicamente en el Congreso, respecto a la figura de la ministra Carolina Toá, donde se ha planteado que tiene un tono que no es el que preferirían los parlamentarios, que ha sido incluso injusta, decían algunos de ellos, con su trato algunos parlamentarios y por eso hubo consultas respecto a esta materia. El subsecretario del Interior respondió respecto a esta polémica. Plazar a la oposición producto de que estamos en campaña hacia el plebiscito. Y en eso llama a la oposición a que colabore en una materia que le importa a todos los chilenos, que como es la delincuencia, sin embargo después la ataca. Obviamente que se cae de nuevo en una especie de falso empate. O sea, quienes hoy día están en el gobierno, efectivamente, estuvieron en desacuerdo con todas las medidas de seguridad en el gobierno pasado. Y al menos lo que yo he visto es que la oposición actual ha dado siempre sus votos para aprobar las iniciativas que tienen que ver con la seguridad. Entonces necesitamos pasar del diagnóstico a la acción. El ministro y el tono mío es el mismo. Queremos políticas de Estado. Y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que estas materias sean políticas de Estado. Y hay veces que el diálogo va a ser más suave, seguramente el diálogo va a ser más duro. En el mundo político eso es así. Pero no hay que perder el norte. No hay que perder el norte. La oposición debe tener el mismo norte nuestro. Que el país tenga un Estado que le permita garantizar a sus ciudadanos la seguridad que merece. Poder garantizar la seguridad que los ciudadanos merecen, decían el subsecretario Manuel Monsalve. Esta mañana, como lo decíamos en esta reunión, en esta serie de coordinaciones. Y también durante las últimas jornadas ha hecho noticia aquí en el Palacio de la Moneda la situación respecto a Argentina. Luego, por supuesto, de la elección del día domingo, donde sale electo Javier Emilei. Bueno, una de las dudas era si finalmente el presidente iba o no a asistir al cambio de mando. Eso se confirmó. Y en las últimas horas también fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ayer por la noche en el Congreso confirmó que también había nuevo embajador de Chile en Argentina. Hablamos de José Antonio Viera Gallo, un político experimentado. Sin duda, una de las materias de la cual tenía preocupación el mundo político era que fuera un político con experiencia o alguien con amplia carrera diplomática en un país que es relevante, sin duda, para nuestro país. Ex senador EPS. Estuvo cuatro años, de hecho, en esta misma embajada. Estrechó lazos con el ex presidente también, Mauricio Macri. Así es que también hay posibilidades de generar mayores vínculos para un país que, sin duda, es clave para Chile. Así es que había también ahí preocupación respecto a lo que podía ocurrir. Está ya entonces confirmada esa embajada, ese nuevo embajador de Chile en Argentina. Todo eso mientras el presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la Antártica, llegó hasta ese lugar junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha estado recorriendo la zona durante esta jornada. Ayer estuvo trasladándose hacia Punta Arenas para poder ya dirigirse esta jornada a la Antártica. Ahí vemos algunos de los registros del mandatario en la zona. Muy abrigado, por supuesto, corresponde porque hay una preocupación, digamos, por la situación del cambio climático y también entonces la relevancia que tiene este encuentro con el secretario general de Naciones Unidas y que ingrese a la Antártica a través de Chile. Una situación, por supuesto, que va a ir generando reacciones en las próximas jornadas y las próximas horas. Va a haber también ahí detalles respecto a las distintas actividades del presidente en la zona y, por supuesto, les vamos a ir detallando de todo aquello. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, ahí a lo que se vaya conociendo de ese viaje. Dani, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes. Gracias, Dani.